El cantante cristiano de música pop, Evan Kraft, quien es de origen estadounidense, pero ha dirigido su música hacia el público latino, recientemente realizó el lanzamiento en sus redes sociales de una nueva canción titulada Stars Align, tema que contó con la colaboración de la artista argentina Loreley Tarón, que es la esposa del destacado jugador de fútbol Radamel Falcao. Evan Kraft se ha ganado el corazón de muchos cristianos latinos por su gran talento y estilo, y además por conectarse con el mundo hispano, a pesar de ser estadounidense y no tener el español como lengua madre. En el año 2012 apareció en las listas de Billboard con su álbum Yo Soy Segundo, el cual debutó en Billboard como el álbum cristiano latino número uno en Estados Unidos, y también entró en la lista pop latino en la posición número 10 y en la lista general latina ocupando el puesto número 30. El joven cantante publicó en YouTube en todas sus redes un video de su nueva canción Stars Align o en español Estrellas Alineadas, la cual es motivada por el Mundial de Fútbol 2018 que será realizado en Rusia. El video rápidamente se convirtió en tendencia y a pesar de tener muchos comentarios a favor, muchas personas comentaron decepcionados de Evan Kraft por realizar una canción que según algunos afirman, no tiene nada de cristiano. El link del video de esta canción lo puede ver en la descripción de este video. El video fue filmado en Mónaco, lugar de residencia de Loreley Tarón, la cantante que lo acompaña. Según Evan Kraft describe, Loreley Tarón es argentina esposa del famoso jugador de Last Mónaco, Radamel Falcao, y ha trabajado junto a artistas internacionales como Marco Sweet, Jesús Adrián Romero, Lily Goodman, Tales Roberto y Adriana Botina. En diciembre del 2016, Loreley lanzó su primer álbum, No Me Rendiré, producido por Alex Campos. Ahora veamos a continuación algunos comentarios destacados que apoyan la canción de Evan Kraft. Puedo escuchar esta canción mil veces y nunca cansarme. La alegría y gozo que transmite es maravilloso. Felicidades Evan. Sin importar todo lo que opine la gente, lo más importante siempre será lo que opine Dios y eso es algo que solo tú sabes y ninguno aquí tiene derecho a juzgarte. Otro comentario dice de la siguiente forma, Veo que hay gente que critica porque la canción no habla de Dios. Y sí en sí no es una canción cristiana, pero no le veo nada de mal. No es música mala. Si vamos por ese lado, entonces ver una película no cristiana es malo. O todo aquello que no hable explícitamente de Dios es malo. No seamos religiosos y veamos que esto es arte creado por un cristiano y no tiene nada de malo. Por ejemplo, Tercer Cielo tiene muchas canciones románticas y ahora porque no hable de Dios y sí de amor ya se desviaron de la fe. Por favor, mientras no hable en contra de los principios de Dios, no va en contra de él. Sin embargo, otros consideran que Evan Kraft se equivocó al realizar esta canción y que más que glorificar a Cristo, es una canción mundana que busca fama. Veamos algunos comentarios en contra. Jesús conoce tu corazón, pero recuerda que la música que glorifica a Jesús es la que produce cambio, da vida y apaga la sed en este mundo de tinieblas. No pierdas tu identidad, Evan. La gente llega a Jesús mostrándoles a Jesús. La gente tiene hambre y sed de Dios. No te conformes. Otro comentario dice, ¿Ahora ya no es cantante cristiano? La canción se llama Estrellas Alineadas. Eso es de los astros, literal. Algo en contra de la Biblia. ¿Qué te pasa, Evan? Creí que solo le cantabas a Cristo. Otro comentario dice de la siguiente forma, Excelente estrategia. Canción de fútbol para tiempos de mundial. No es el único que lo ha hecho. El problema es que esto no representa en nada a Jesucristo. Dios necesita adoradores que aporten al mundo una semilla, no que se unan a él para alcanzar aceptación. Si yo no fuera cristiana y viera este video, aseguraría que son un grupo secular con buenas coreografías modernas. El coro de la canción, que tiene algunas partes en inglés, dice traducido al español de la siguiente forma. Eh, oh, ahora es el momento. Vamos por golazo. No sabes lo que siento, las estrellas se alinean. Ven a bailar a mi ritmo, lo hice aquí contigo. Está destinado a ser destino, las estrellas se alinean. Ahora veamos qué dice Evan Kraft de esta canción. En la caja de descripción del video de esta canción, aparece un texto en el que se explica que dicho tema tiene el propósito de unir a la gente sin importar la nacionalidad para vencer las adversidades y no tirar la toalla utilizando la música. El texto continúa expresando lo siguiente. Esta canción es especial porque es un intento de hacer algo fuera de lo común. El fútbol es algo que nos une a todos sin importar si somos o no creyentes en Jesús y es la oportunidad perfecta para los que aún no conocen, se acerquen y vean lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. ¿Qué te parece la nueva canción de Evan Kraft? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal. Además, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos.